¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top. Y como todos ya sabéis, prácticamente acabamos de entrar en 2021. 2020 ha sido un año bastante raro. Ha tenido sus cosas buenas y sus otras muchas cosas malas. Pero precisamente no vamos a hablar hoy de lo que ha sido 2020. Que lo que a Roblox se refiere, ha sido un buen año. Ha habido muy buenos eventos y un montón de juegos nuevos geniales. Además si Anut ha aterrizado en Youtube, de las mejores cosas que por... Pero serás egocéntrico, habla ya de los juegos de Roblox. Sobre los juegos que os voy a hablar hoy, son juegos que han salido a finales de 2020. Y que poco a poco se están haciendo cada vez más conocidos. Y que tiene pinta de que van a ser muy jugados para este 2021. Además estos juegos son todos diferentes entre sí. Con lo que si alguno nos gusta, estoy seguro de que algún juego de este top si os gustará. Así que chicos, no alargo más la introducción. Y hoy os traigo los juegos más prometedores de 2021. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Iron Man Simulator 2. Empezamos el top con un juego de simulador. Seguramente a alguno de vosotros os sonará este juego. Y es que este juego es la secuela de Iron Man Simulator, creado en 2018. Iron Man Simulator 2 ha sido creado hace más o menos un mes. Y que ya haya miles de personas jugando junto con un 94% de votos positivos, está completamente justificado. En este simulador nos encontramos en una ciudad. Y aunque parezca algo vacía, es que el juego aún está en fase beta. E irán añadiendo cosas nuevas con el tiempo. Lo primero que debemos hacer es llamar a nuestro traje. Pulsando Q o escribiendo Call Switch si os encontráis en un móvil o una tablet. Y así podréis escoger entre todas las armaduras de Iron Man. Con ella podréis volar, disparar a otros jugadores y pegarle también algún puñetazo. Y hablando de puñetazos, también podéis sacar a vuestro avatar del traje. Pudiendo aún controlar la armadura. Con lo que os podéis pegar un puñetazo vosotros mismos si queréis. No recomendable. Ah, y tampoco os recomiendo salir del traje mientras voláis. Número 4. Arcade Empire. Y en el puesto número 4 os traigo un juego del estilo Ticón. Arcade Empire fue creado el 16 de diciembre de 2020. Y a día de hoy cuenta con alrededor de 20.000 personas en línea y un 91% de me gustas. Todo esto se debe a que es uno de los Ticons más trabajados. En Arcade Empire deberemos crear nuestra propia tienda de arcade. La que empezaremos solo con una maquinita. Y con las ganancias que te dé podrás ir comprando nuevas máquinas de arcade. Además de decoración y empleados. Y respecto a los empleados, estos son muy necesarios. Ya que limpian, reparan y recogen el dinero de las máquinas por ti. Además, cuando tu tienda de arcade genere más dinero. Podrás adquirir nuevos pisos. Y así mejorar tu tienda de arcade al máximo. Como curiosidad, puedes tener más clientes diferentes. Para ello tendrás que comprarlos en las cajas de la suerte. Los clientes más raros de que te toquen, dejan más dinero en las máquinas. Así que invertir en estas cajas es una buena opción. Otras formas de ganar dinero son haciendo misiones y mejorando nuestras máquinas recreativas. Así que en resumen, si queréis hacer vuestro propio imperio de videojuegos. Os recomiendo mucho Arcade Empire. Número 3. WoW Animal Simulator. La verdad chicos, no sé por qué este juego se llama así. La gente al entrar podría imaginar algo diferente sobre el juego. Sí que es verdad que el título no miente. Y lo veremos más adelante. Pero principalmente este juego es un simulador de lucha. Y además uno muy bueno. Lo primero deciros que este juego ha salido a principios de diciembre de 2020. Y como ya os he comentado es un simulador de lucha. Y una de las cosas que más os llamará la atención es su gran ambientación en sus increíbles gráficos. Y de lo que trata este juego es de luchar supervivientes contra infectados. Para infectarse hay muchas maneras de hacerlo. Y todas ellas nos llevarán a un infectado diferente. El cual está representado por un animal. De ahí el nombre del título. Las mecánicas de lucha son simples, pero son muy buenas. Podremos atacar de forma normal. Además podremos hacer ataques cargados que hacen más daño. Podemos defendernos y podemos empujar. Para así romper la defensa del enemigo. Además de nuestros puños, podemos encontrar otro tipo de armas. Y otra cosa que podéis hacer es explorar el mapa para descubrir todos los tipos de infectados que existen. Número 2. Vietoi. Y en el puesto número 2 os traigo un simulador muy divertido. En él viviréis la experiencia de ser un juguete. Y tenéis una habitación llena de objetos y curiosidades por descubrir. Muchos ya conoceréis este juego. Ya que salió a mediados del año 2020. Pero con las nuevas actualizaciones que vendrán en 2021. Añadirán nuevos mapas. Junto con más objetos y herramientas con los que interactuar. Con lo que 2021 será un buen año para este juego. Si nunca habéis jugado Vietoi. Entre las muchas cosas que podemos hacer. Una de las más divertidas es que podemos quitar partes de nuestro cuerpo. Y si nos apetece podemos sustituir nuestras extremidades por las de algún amigo. El mapa como ya os he comentado es una habitación. Y en ella encontraréis muchas cosas con las que podéis interactuar. Como toboganes. Que son mucho mejor si activáis el modo ragdoll. Cañones con los que podéis recorrer toda la habitación o incluso más. Zonas de batalla. Y otros muchos sitios más. Lo mejor de Vietoi. Es que podéis interactuar con prácticamente cualquier objeto. Y el mapa está lleno de misiones que podéis ir completando. Con lo que en resumen. Si queréis pasar un buen rato jugando a un juego relajado. Vietoi es ideal para vosotros. Número 1. Pilfering Pirates. Y en el puesto número 1 os traigo un juego que me ha hecho mucha ilusión descubrir. Ya que yo llevo jugando a Roblox desde 2009. Y este juego recrea a la perfección la esencia que tenía Roblox en aquellos años. Pero bueno. Basta de nostalgia. Pilfering Pirates es un juego que ha salido el 18 de diciembre de 2020. Y trata de 4 equipos con 4 barcos que luchan con las armas más clásicas de Roblox. Entre ellas podemos encontrar el lanzacohetes, la bomba, la espada y muchos otros. Nuestro objetivo en el juego será acabar con los barcos enemigos. Además contamos con dos modos de juego. El modo clásico. En el que tendremos que acabar con los demás equipos. Y un equipo es eliminado cuando su barco es completamente destruido. Y el modo infección. En este modo cada vez que mates a alguien se unirá a tu equipo. Y ganará el equipo que consiga reunir a todos los miembros de la partida. Durante la partida podremos invadir los otros barcos yendo en un minibarco. La cual es la mejor estrategia para poder hacer explotar su barco desde dentro. Y respecto a los minibarcos, estos se pueden mejorar. Podemos ponerles cañones, como los que están en el barco principal. Además podemos hacer que vaya más rápido o que quepan más personas. Y quizá alguno de vosotros estará preguntando por qué me ha visto tantas veces calvo en este juego. Y es que con las explosiones es fácil perder el pelo del sombrero. Así que... solo era eso. En resumen, Pile Fear and Pirates es uno de los juegos más divertidos a los que podéis jugar este 2021. Además seguramente con el tiempo irán metiendo novedades en el juego. Porque recordemos que acaba de salir. Así que contando todo esto, se lleva un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy. Y si por casualidad conocéis algún juego bueno que haya salido recientemente, no olvidéis ponerlo en los comentarios. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!